de repente van a querer colgarse el lema de este año es vacuna a tu familia protege a tu comunidad y lo que esperamos precisamente comenzando aquí en este lugar tan simbólico, tan alto que es el techo de nuestra América estamos en el sitio más alto donde pudiéramos reunirnos en todo el continente americano y en todas partes de nuestro continente a partir de aquí de la inspiración que surge de aquí al lado del lago Titicaca vamos a llevar y desempeñar en esta semana esta acción tan especial esta intensificación este llamado de atención con la colaboración de todos los medios de la importancia de realmente hacer de la salud y de la vida un derecho para todos y todas nos vienen representando la viceministra de salud de Perú y de la vida ¿Por qué decidieron vacunarse los tres? Para estar sano, tanto yo como mi esposo y mi hijo también.